¡Hey! Konnichiwa Nakamas, yo soy Mick y sean bienvenidos a la Free World. Antes de empezar el video me gustaría hablarles sobre Candela Shop, una tienda taco que tiene a la venta muchos productos como collares, anillos, piecing, gorros, cuadros de madera, camisa y mucho más. Pero eso no es lo único, Candela Shop nos está ofreciendo todo esto a una rebaja del 10%, pero para poder aprovechar esto, debes mencionar mi código de creador antes de hacer la compra. Usa mi código MUNDOFRIKI y podrás llevarte cualquiera de esos productos en un precio un poco más bajo de lo original. Además, si lo haces me ayudarías mucho. Repito, apóyame como creador de contenido usando mi código MUNDOFRIKI y podrás comprar cualquiera de estos productos otakus en la tienda Candela Shop. Aquí en pantalla les dejo los números telefónicos de sus trabajadores. Esta oferta no durará mucho, así que aprovecha ahora que puedes. Muchas gracias por su atención y ahora sí, los dejo tranquilos para que vean el video. ¡Ah, era! Tenía que pasar. Tenía que pasar. Estoy al principio. O sea, no, no... Pero, ¿ahora estoy despierto de verdad o...? Esto no se abre. Un cartel de... De Daddy y de Mommy. ¿Ok? Y ya me dieron las manos. Ya... Se supone que esto no es la pesadilla. ¿Daddy? Claro, no se escucha. Pero o sea, sí existe. No funciona. ¿Ahí qué dice Mommy? No se escucha tampoco. A ver, ¿por dónde entonces? Oh, aquí hay un hueco, coño. El agujero no... No lo había visto. Pero aquí ya hay humo rojo. Me voy a volver a enfermar si me tiro el humo rojo ese. Pensé que estaba en un hueco, pero no. Tengo que jalar el coche. Ah, tengo que jalarlo más. Perfecto. Pero aquí ya hay humo rojo. De nuevo. ¿Aquí no hay nada que puedo correr? No. Coger, que diga. No correr. Aquí me voy a volver a enfermar. Es que me muero. Es que si avanzo por aquí me muero. ¿Qué hago? A ver, entiendo que debo bajar. Aquí no hay nada que puedo usar, ¿verdad? No. ¿Puedo subir? No. Esto no se habrá buggeado, ¿verdad? Porque se puede dar un subwooo a veces. Oh, pero ya todo está abierto. Es que si estoy en contacto con el humo directamente me mata. ¿Qué estoy haciendo mal? No veo que haya algún lugar de donde agarrarse. El colegio creo que tiene que ser por ahí. El caso es cómo. Cómo avanzo. Ah, coño. La máscara, mírala aquí. Estaba muy escondida. Ya, ahora tengo puesta la máscara. Ahora puedo avanzar. ¿Cómo subo? Ah, aquí hay un botón. No necesito usar la máscara todo el tiempo. Por lo menos. Y no requiere batería ni nada. Todavía. ¿Esta secuenta se abre? Por supuesto, se abre. Por aquí se puede caminar, pero este no es el camino principal. Aquí parece que vigilaban a los niños. Veían qué hacían. Ajá. Este debe ser un cristal templado o eso. De lo que no se puede mirar al otro lado. Y apuntado en cosas. ¿Esto se puede quitar? Sí. Ok. Este tal vez no sea el camino. Que deba tomar. Pero me dan la opción de caminar ahí. Así. ¿Esto se puede quitar? No. Ese está bloqueado de verdad. Por aquí me imagino que también se puede entrar. ¿Por qué todos los caminos? Sí. Por supuesto tengo que caminar por donde. Garnas caminas. No, no. Esto no es lo que quería. No tengo forma de subir ahí. Parece que es para alguna forma de regresar. Esto no lo puedo quitar. Así que. Este debe ser el camino. La linterna la pusieron. Los muy hijos de puta. Para. Para esto. Para la ambientación de terror. Y no poder ver. Más nada alrededor. Son. Unos desgraciados. Ya. Son muchos caminos. Creo que la energía parece que debe estar arriba. Es lo que me quieren decir. Bueno. Esto no es muy difícil. Me falta otro. Que no sé dónde está. Cero por ciento. Tengo que buscar el otro. Que debo caminar por aquí. Por supuesto. Para poder buscarlo. Pues ahí tiene pinta. Que se puede subir. Pero. Watch out. Corre. Y esto está. ¿Y este? No me abran más puertas. ¿Por qué todas las puertas se abran? ¿Qué? ¿Kissi? ¿Missi? ¿What? ¿Kissi Missi? Si me acerco me mata. De hecho el juego no deja que me acerque. Y no puedo tocarla. Bueno. Sí. Pero. ¿Qué está mirando? Una foto. De una niña. O sea. Cuidado. Ok. ¿Kissi Missi no necesita por ahora? Parece ser. Creo que me tengo que poner la máscara aquí. No. No era necesaria la máscara todavía. Cunas. Muchas camas. Demasiadas. Habitaciones. Puntas. Esto es un laberinto. Ahí está la otra. Batería. Que como no. Porque eso tiene una batería. O sea. Eso funciona. Espero que no. Por aquí me puedo tirar. ¿Verdad? ¿Dónde estoy? ¿A dónde me tiré? ¿Dónde estoy? Gracias a Dios. Todo aquí parece estar cerrado. No hay forma de abrirlo. Así que no lo voy a abrir. Esta no es. Tenía que ser esta. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Por supuesto. Sabría esta cosa aquí. Vamos arriba. Un baño. Aquí como no se van a enterar de que no estoy aquí. Estoy haciendo el ruido más grande del cielo. Eso es para que digan. Hola. Estoy aquí. Hay tres mil cuartos a la vez. Vamos a ver locos tantos cuartos. Me imagino que debe ser este. Y si no es este no sé a dónde voy. Sí. Tiene pinta de ser este. O sea. Esto está abierto ya. Mira el coche aquí. Volví al principio. Pero. Y ahora. Debo tomar otro camino. Me imagino. Ah. Coño. Que hay una mano ahí. Tengo que ir a la chamba. Sí, claro. Soy estúpido. A ver. Una puerta secreta. Camino bloqueado. No puedo caminar por aquí. No puedo caminar por aquí. Voy a ir muy bajo. Pero tengo una cinta nueva. Que no sé dónde poner. Todavía. Aquí coño. Aquí coño. Aquí coño. Sí. Sí. Kevin está muy enfermo. Demasiado enfermo. Queremos que se mejore. Pero solo va a mejorarse si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado y si descansa apropiadamente. ¿Crees que se va a mejorar? Así será. Somos buenos en lo que hacemos, hijo. Prestamos atención en la escuela. Ahora, aprendimos y dormimos cuando lo necesitábamos, como tú lo necesitas ahora, diría yo. Vamos. Volvamos a tu cama. Ok. Fue un placer conocerte, Josel. Y te prometo, tu amigo estará bien. Cuando vuelvas a verlo, nunca habrá estado mejor. Cuando vuelvas a verlo, nunca habrá estado mejor, dice él. Ahora estoy estancadísimo porque no veo por dónde seguir ese problema ahora. Oh, espérate, no me digas... Ah, ya, ya entendí. Ya, ya, ya entendí por dónde tengo que ir ya. Ya, ya. Sentí pasos. Ahí hay un cartel. Hola, soy Piggy Piggy. Carne asada, deliciosa. Pollo a la parrilla. Riquísimo. Alemán, cebuscado. Unicornio al vapor. Está hablando de sus amigos. Sigo con hambre. Hey, ¿qué te parece si tú y yo somos amigos? Y me comes, claro. Hola, soy Piggy Piggy. A comer. Está hablando de todos sus amigos y se los comía. Ya por allá arriba, me imagino que no se puede ir y es de decoración. Hay muchas fotos de niños aquí. Una sala más a la que entrar, que debe ser esa. Todo esto aquí parece estar cerrado. Así que no hay por qué caminar por acá. Pero bueno, tenía que revisar. O sea, el camino principal, por lo menos, no son varios. Estos son medio laberínticos. Me gusta que se hayan currado tanto. O sea, los idiomas, eso. Mira, aquí tengo una cinta. Pero la cinta debe estar por aquí cerca, entonces. Cada vez que hay un eso o eso, debe haber una cinta cerca. Que se pueda coger. Para verla. ¿Dónde estará? No sé. Ya. ¿A dónde? ¿A dónde se supone que tenga que enchufar esto? Tengo que enchufarlo en un lado, pero no veo... Ah, ya lo vi, ya lo vi. Está en el techo. Esto estaba supuestamente cerrado. O sea, las cosas que tienen rejas pueden abrirse. Espérate. Hay otro de estos, ¿no? Porque se me acaban de cerrar la puerta. Está aquí. Tengo que ponerlo aquí. ¿Cómo? No sé. Ni maldita idea. Ah, ya, ya, ya entendí. Ya lo vi. O sea... Me agacho. Ah, ya tengo que hacerlo rápido. En plan... Ya vi dónde se salía. O sea, lo hago desde aquí. Más cerca. No. No, justo a tiempo. Ah, me imagino que debe ser el mismo. Pero para allá, entonces. Si lo hago... ¿Qué coño es eso? Ok. Camino principal ya sabemos cuál es, pero... Sí. Sigue siendo la sala de los... Bueno, la cuarta parte de la de los... Bien, no se gira. Por ahí puedo entrar. Quiero saber si me acerco, si me mata. Ok, no. No, es una estatua normal y corriente. Pero sí se gira a donde yo estoy. Sí. Sí, se gira a donde yo estoy. ¿Por qué? No lo sé. Esto debe ser un mini... Un buen tipo de minijuego. ¿Y si me alejo? Bueno. Y aquí me perdió la vista, ¿no? En cierto modo. Ah, ya entendí. ¿Y esto a dónde se lo pongo? Ah, encontré camino. Así que debe ser... Así que debe ser por aquí en algún lado. Mira, aquí está el esto para poner la batería aquí. Ya puse una. Falta otra. Veamos, aquí hay un esto que no... Y ahí está el eso. ¿Cómo lo... ¿Cómo entro ahora? Supongo que debe ser por arriba. ¿Tendré que correr? No tiene pinta. Ah, coño. Aquí había uno. Aquí. No tiene pinta. ¿Qué hago, no? Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esto es donde el principio? O sea, por aquí el de esos supone que podría volver una talla así Así es Este me dura más tiempo Pero bueno, ya se me fue ya Es nuevo este cuarto Friends forever No, no es nuevo Esto va a ser más complicado de lo que pensé O sea, creo que ya entiendo lo que... Bueno, no tan complicado, pero sí un poquito Vest useful Hey,Plány se le quijan Pueblo Muy bien Fue Esta es la Lopez Quase zoom Por eso ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la droga! ¡La troca! ¡Nos gusta la troca! ¡Nos encanta la troca! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Una mesa! ¿El aire aquí es respirable? Sí, es respirable Es como si fuera Como si yo fuera un ¿Cómo se llama esto? Un Oh mira, la otra batería Un Autronauta El aire aquí es respirable En plan viajando Por 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 lo tenía que coger con otra mano O sea Como Si fuera Como si estuviera viajando a otro planeta Ok Ok, ahora voy a ir atrás Y volvemos atrás Y se supone que la puerta principal debería estar abierta Hacer algo no me como un cususto Aquí ahora a veces es esto, ¿verdad? Pues no Pero esta puerta ya está abierta La puerta del sol Y ahora, ¿qué coño tenemos que hacer aquí? Mano azul Ok Nada fuera de lo común No Nueva sala Con minijuegos de estos Hay que manejar Ahora hay que manejarlo desde aquí Pues sí, hay que manejarlo desde aquí Ya, está activado Aquí no hay más nada ¿Qué coño es esto? Esto lo vi en el trailer Puso E Pulsa E Para usar la torre Presiona E Para usar la torreta Lo estoy presionando Apunta la torreta La torreta Una torreta Y ahora No sé a qué tengo que apuntarle, ni con qué botón ¿Qué estoy haciendo? Ah, espérate Oh, coño, que... Pero no puedo caminar allá De todas maneras no me deja hacer ni un solo movimiento Ah, ya, coño Pero dímelo bien Dímelo bien O sea, wow Me costó un cojón medio hacerlo Ah, pero no puedo brincar ahora ¿Qué hago entonces? Desactivar la palanca Desde aquí ¿Lo puedo hacer? Sí Entonces, puedo hacer esto Y no avanzo a ningún lado Perfecto Entonces, a ver ¿Cómo funciona esto aquí? ¿A dónde apuntas tú primeramente? Ajá, aquí Te suelto Entonces Hago esto Lo apunto hacia aquí No Lo apunto hacia aquí No Y activo la palanca ¿Esa puerta se abre, por cierto? No Ah, pero tengo que activar la otra también Bien, entonces Sería tal que Está ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Ah, porque le corta la Es de eso Pero ¿Cómo entonces? No ah ya ya entendí me corto lo suyo pero lo hice me corto lo suyo un elevador por supuesto ¿Dónde estoy? Ah, en el principio Pero... ¿Y ahora? Ah, ya me voy ya Ya me puedo Ya me voy de este lugar entonces Entonces ya terminamos aquí Uff Disculpe que haya ido tanto silencio Que estaba súper concentrado En hacer las cosas Así que... Es una talla Mira, ahora se me pone la... Se ve la máscara ahí Pues vea, el dulce hogar ha sido Un reto de verdad A ver, suponiendo que ya... ¿Qué hice? ¿Juguí? No, 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 no. Gracias por ver el video.